¡Queremos a Dios! ¡Queremos a Dios! ¡Queremos a Dios! Padres de familia y alumnos de la primaria Benito Juárez, de la localidad de Bajos del Balsamar, en la parte alta de la sierra de Tecpan de Galeana, exigieron a las autoridades de la Secretaría de Educación en Guerrero envíe personal educativo a esa zona escolar, en la cual carecen de maestros desde hace más de dos años. Los inconformes amagaron con realizar acciones de la toma de instalaciones educativas si en los próximos días no se asigna a seis maestros del nivel primario. Lo anterior fue dado a conocer por el secretario de la Sociedad de Padres de Familia, Ramón Urieta Rodríguez, quien acusó la falta de atención de parte del personal de la Secretaría de Educación en Guerrero con la presencia de maestros en la zona serrana, pues dijo que los maestros abandonaron de manera irresponsable las aulas afectando a 120 alumnos de la primaria Benito Juárez. Sí, a partir del año pasado, en las vacaciones de diciembre, pues ya no regresaron los maestros. No regresaron y hasta la fecha, hasta esta fecha que estamos como a seis, a seis de octubre, no han venido los maestros. Escasamente el director de la escuela, que se llama Juan Carlos, es el único que ha estado dando clases, pero nada más a dos grupos. Hay seis grupos que supuestamente no han tenido clases. Y esta problemática se ha venido viendo desde mucho más atrás, desde hace dos años, donde el supervisor, el jefe regional de Tecpan y el sindicato, hay una mafia entre ellos donde protegen los maestros. Y no los dejan subir, maestros de base que tienen que estar aquí. Sí, entonces ellos se manejan allá y nosotros hemos ido a comisiones y comisiones y no nos hacen caso, a medida no nos hacen caso. Ellos se manejan a su forma de ser y ya estamos cansados de andar en esto. Yo quisiera que se le pusiera, pues, se le tomara cartas en el asunto, que nos apoyara el gobernador, porque era Chilpancingo y también es en balde, y ya no nos hacen caso. Que el gobernador tomara cartas en el asunto y viera cómo está la problemática de la educación en la parte media y parte alta de la sierra. Secretario, ¿esta problemática les afecta realmente el bolsillo, ustedes como padres de familia, el sustento y sobre todo darles la educación a los niños? Pues sí nos afecta, también porque los niños, si se dan cuenta, hay mucha delincuencia ahorita en estos tiempos. Y si los niños no estudian, está un poquito peor. ¿El llamado usted que hace junto con los padres de familia que hoy se dieron cita en esta escuela para las autoridades estatales de la Secretaría de Educación en Guerrero y sobre todo a nivel federal de la Secretaría de Educación Pública? Pues el llamado de nosotros es que nos hagan caso y nos manden maestros. Que nos manden maestros porque los niños están sin clase, ya tienen su tiempecito y están aquí, en balde nada más. Entonces queremos que nos hagan caso, que hayan maestros. Que manden maestros pues porque no es justo que los niños estén sin clases. El portavoz de los padres de familia pidió al gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, tome cartas en el asunto de los maestros faltistas para que a su vez pongan a trabajar a gente capacitada y no comisionada en las diferentes instancias de educación. ¿Qué te llama niña? Yareli. ¿Tú pides maestros aquí en tu escuela? Sí. ¿Cuál es el llamado que tú le haces a las autoridades para que te envíen un maestro? Que venga. ¿Quieres realmente clases con los maestros? Ajá. ¿De qué año eres? De primero. Desde mucho tiempo. ¿Qué es lo que pides tú a las autoridades de educación? Que nos den maestros para estudiar. ¿Tienes ganas de estudiar? Sí. Desde primero. ¿Ahorita en qué grupo vas? En sexto. ¿Has aprendido algo de las supuestas clases que te han dado los maestros? Casi nada. ¿Qué es lo que quieres tú para esta comunidad y sobre todo para la escuela? Que nos den maestros. Por último, Urieta Rodríguez, acompañado de los padres de familia, amenazaron con tomar las instalaciones educativas con la intención de que sus hijos aprendan lo necesario en base a lo establecido en el sistema escolar. Para Canal 6, informó Edgar de Jesús.